Pili 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 Mira como están las niñas Pili ¿Tú te gusta? Mira esta Toma agua Aquí tenemos El de la poca Dino palabra ahí a la tradición cubana Aquí tenemos Narsito Provero En las lindas aguas La regala intercontinental 26 de julio aquí Llevándose a cabo 3 días después La lorosa fecha, el asalto El corte de huecurilla Que diga, corte empolcada Aquí tenemos El marinero Alias Tito Pichacho El hombre De las mil voces Y de las mil mujeres El hombre El único hombre Que hace la mola aquí arriba El catamarán Primo hermano Con el Cheo Feliciano ¿No? Yo que había salido en esto Pero me voy a caer Ya hemos montado la regla ¿Eh? Pilar échete pa' acá 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 Pilar Más de la vamos a caer Chico ¿Cambia? Esa es la korga, que se ha caído al lado A ver si se caeó al lado Si, que su gente fue afuera, es complicado ¿Como te subiste? Tu me higitaba la mano No te empujo yo, que me voy por allá No pero no, porque ella es como afuera Hay que veo la mujer Si, se júbilo yo a la gente me voy para allá Dale, dale, yo me voy a virar Lo va a virar No vas a levantarlo No lo vas a levantar Nos caemos Échate para allá Es que la risa No me deja ni mover Se esta cagando No puedo ver Pero ya crea Oye el agua es pacífico Es pacífico Es pacífico Dice Pilar que el agua es pacífico Nos vamos Viral Échate para allá Nos vamos Viral ¡Luz Miguel! Nos va a virar Échate para allá muchacha ¡Luz Miguel! ¡Luz Miguel! Mira se cayó Se cayó ¡Tencia el chaleco! ¡Hay maravilla! ¡ Mano lo rec heav ahora! ¡Luz Miguel! ¡Luzeta a eso! ¡Luz eterno cariño es un loco! ¡Ahí lo pierdes! ¡Ahora todo el mundo para acá! Milanes desde acá